¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy Marenela en Instagram Ravelry y en si me encuentras como Hola Marenela Pops. Hoy les hablo desde mi canal de YouTube, el blog de la Marenela. Miren lo que tengo por aquí. Es un gorro tejido, ¿cierto? Con una lanita grosor de acá. Es un modelo hermoso de Kent Charman. Go to Watscap. Es un patrón gratuito de Ravelry. Pueden ir a buscarlo. Vamos a aprovechar este gorro para aprender el montaje provisional de puntos a palillos. ¿Ok? Para hacer el montaje provisional vamos a ocupar un crochet. Vamos a ocupar, ¿cierto? Un palillito. Como voy a tejer un gorro, voy a ocupar unos palillos circulares de 40 centímetros. Si tú no sabes cómo te quieren circular, te voy a dejar un videíto por aquí que puedes ir a revisar, ¿cierto? Antes de este video. Vamos a ocupar una lanita de descarte, un saldito de lanita de cualquier color y esta va a ser mi lanita definitiva. Es una lanita en grosor de acá, más o menos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una cadeneta de unos pocos puntitos. Cuatro o cinco puntitos va a ser suficiente. ¡Súper! Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar nuestro palillo a un lado del crochet de forma paralela. ¡Súper! Y con el crochet voy a pasar por delante del palillo para traer hebra. De esa forma. Ahí ya tengo mi primer punto montado. Lo puedes ver por ahí. Lo que voy a hacer a continuación es tomar la hebra y ponerla por detrás de ambos palillos. Y con el crochet, ¿cierto? Volver a traer hebra de esa forma. Entre palillo y crochet, quise decir, voy a tirar hacia atrás la hebra antes de volver a tomar un punto con mi crochet. Es fácil si los colocas paralelos. Si los colocas paralelos, ¿cierto? Después pasas entre ambos el hilado y luego traes la hebra con el crochet de esta forma. ¡Súper! Vas a montar la cantidad de puntos que tú necesites con la lanita de descarte. Y nos vemos, ¿cierto? Y nos vemos, ¿cierto? Cuando ya tengas ese proceso hecho. Ahí ya monté el último puntito que me hacía falta. Detalles del patrón no te los puedo dar. Tendrías que ir a Ravelry, ¿cierto? Y descargarlo. Es un patrón gratuito. Este video está destinado solamente a mostrarte el montaje provisional de puntos, ¿ok? Una vez que monté los puntos necesarios, voy a hacer unas cuantas cadenetas extras, ¿ya? Lo mismo que al principio, cuatro o cinco cadenetas es suficiente. Estupendo. Ahora, sin sacar el crochet todavía de la cadeneta, necesito que tengan a la mano un marcador de puntos, ¿ya? Ahora sí, con más confianza, para no perder de vista cuál es el final de esta cadeneta, voy a hacer un remate. Simple, simple, no apretado, porque luego les voy a mostrar cómo deshacer esta cadeneta y va a ser más fácil si tenemos identificada el final de la misma. ¡Súper! Ahora ya estoy en condiciones de comenzar a tejer. Este es un montaje que hicimos, recordemos, con una lanita de descarte, no es la lana definitiva de mi proyecto. Esta es la lanita con la que voy a tejer mi gorro. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es tejer, ¿cierto? Empezando por donde dejé el marcador, ¿ya? Ese va a ser el inicio de mi vuelta. Y vamos a tejer esta primera línea toda derecho. Toda derecho, de esa forma, ¿ya? Tomado la hebra por delante, como cuando se teje derecho en circular. Vamos a dar la vuelta completa. Y a continuación de hacer esta vuelta toda en derecho, tomada la hebra por delante, yo voy a proceder a tejer en circular con elástico simple, de acuerdo al patrón que estoy siguiendo. Y cuando tenga la altura que requiero, vuelvo con ustedes para mostrarles cómo deshacer este montaje provisional, cómo recuperar los puntos de este montaje. Nos vemos cuando tenga ese proceso terminado. Entonces, una vez que tengan el largo deseado, de acuerdo al patrón que están siguiendo, corresponde que el montaje provisional que habíamos hecho lo deshagamos. Y dejemos, ¿cierto? Esos puntos iniciales en un palillo. Yo había dejado una marquita, ¿cierto? La que acabo de remover, que me indica dónde tengo que desarmar mi cadeneta. Y ahora basta con que yo comience a tirar de la cadeneta para irla desarmando. A la vez que yo vaya haciendo esto, voy a ir recuperando o rescatando los puntitos, ¿cierto? Que este montaje provisional habían afirmado. Mira, ahí se ve claramente el puntito. Lo que yo hago es, a la vez que voy tomando el punto, voy desarmando el montaje provisional. Primero, tomo el punto y después tiro de la hebra para desarmar la cadeneta que va firmando provisionalmente esos puntos. Voy a ir uno a uno, con mucha paciencia, recuperando los puntos, a la vez que voy desarmando el montaje provisional. Provisional. ¡Súper! Acá ya estoy por terminar de recuperar los puntos. Este sería el último puntito. Y ahora sí puedo tirar de la cadeneta. Elimino el hilo de descarte y me quedaron todos los puntos iniciales vivos. Este otro palillito sostiene los puntos del final del tejido. Esta técnica se utiliza mucho para mejorar la costura, ¿cierto? Para que quede una costura más profesional desde este inicio a otra pieza. Podría ser también el inicio, por ejemplo, más cortito de un suéter top down. Y después yo retomaría estos puntos para hacer un tipo de cuello. Si es que no lo tengo decidido, puedo postergar, ¿cierto? Esa decisión hasta el final del tejido, sin sacrificar el comienzo del mismo. Parto de inmediato y después decido qué hacer con los puntos del cuello, por ejemplo. Y eso es todo, chicos y chicas. Montaje provisional de puntos. Lo hicimos con crochet, una lanita de descarte. Espero les haya gustado. Como siempre, mil gracias por estar, por dejarme un corazón, por comentar o compartir. Nos vemos en un próximo video. Bye.